de así coordinar conjuntamente acciones y trabajar en la primera línea de atención justamente que se brinda a estas obras por el COVID-19. Vamos a ver cuáles fueron los planteos que hicieron y vamos a hablar con Daniel Montaño, el vocero del Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido primero y segundo es, ¿cuál fue la propuesta y cómo les resultó esa reunión? Bueno, una respuesta muy positiva, una reunión muy agradable en varios sentidos, pues se abrió un canal de diálogo que había sido un poco suspendido durante la administración anterior. Nosotros cuando había asumido el anterior directorio, habíamos ido con una serie de planteos proactivos para mejorar el funcionamiento de ACE y la verdad que no habíamos recibido respuesta ni siquiera a un espacio para... ¿Con carámbula estamos hablando? Sí, 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 con carámbula. Ni siquiera para poder aportar nuestro conocimiento. El problema de eso es que nos juntaba dos aspectos. Por un lado la crisis actual y por otro lado el día después, como decían ustedes recién. Con respecto a la crisis actual, bueno, el sindicato anestesio quirúrgico expresó que desde un primer momento ha puesto todo lo que corresponde a nuestra función y propusimos desde un principio suspender las coordinaciones para redireccionar recursos. Hay que entender muy bien nosotros, tanto en la parte pública como privada, tenemos un pago diferencial por actos anestesio quirúrgicos y nosotros al suspender las coordinaciones hemos puesto encima de la mesa nuestro aporte de la mitad de nuestro sueldo. Básicamente hemos reducido nuestro sueldo en un 50%. Eso ha permitido que tanto el ente hace el primer prestador de salud como los prestadores privados pudieran disponer de recursos que se destinaban para las cirugías y también de recursos humanos y recursos edilicios. Pero más allá de eso, el sindicato anestesio quirúrgico aportó en la reunión de ayer una serie de protocolos que se han manejado en distintas sociedades científicas. Todas las sociedades científicas han establecido diferentes protocolos de seguridad para el funcionamiento, de seguridad para el paciente y de seguridad para el equipo de salud. Estos protocolos que son protocolos internacionales que se han puesto actualizados para nuestro medio, tratan de minimizar los riesgos para el personal de salud y para el paciente. Pero también nuestras sociedades científicas han trabajado duramente, por ejemplo, la Sociedad de Otorriolingología ha introducido un concepto nuevo con respecto a síntomas que hasta ahora no estaban jerarquizados, como es la anomia o la hiposmia, que fundamentalmente en pacientes jóvenes a veces es el único síntoma o el primer síntoma de la enfermedad, de una enfermedad poco sintomática. Bien, Daniel, vamos a aclarar a la gente qué son esos términos. Claro, y una anomia aguda es cuando el paciente deja de percibir olores. Eso obviamente sorprende al paciente y puede ser, fundamentalmente repito, en pacientes jóvenes, el primer y único síntoma de la infección por el COVID-19. Es menos frecuente la hiposmia, o sea, la disminución de la percepción de los olores. Pero la pérdida de los olores puede ser un síntoma que en todo el mundo se está jerarquizando y nuestra Sociedad de Otorriolingología está trabajando, que da una comisión para investigar y profundizar este tema. Una es de los olores y la otra del gusto, ¿no? La de los sabores. También, 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 exacto, el gusto también. Y hemos planteado entonces que se incorpore al cuestionario que se le hace a los pacientes para que ello sea otro dato más de diagnóstico. Pero también se han aportado otras cosas, por ejemplo, la Sociedad de Anestesia de Uruguay hizo un censo en todo el país de los ventiladores que existen a nivel de salas de operaciones. Se sabe que el respirador de CTI, en muchas cosas, es muy parecido al ventilador que usa el respirador que usa el anestesista, casi similar para los procedimientos quirúrgicos. Y es una segunda línea de insumos que puede ser utilizada, tanto el ventilador como el especialista, el intensivista, en caso de desbordarse el sistema de salud, porque ese es uno de los grandes riesgos que corremos. En algún momento nos quedemos desbordados por la afluencia. Así que hemos llevado todos estos protocolos y todos estos trabajos que hemos hecho y encontramos una receptividad, una línea abierta en ACE para seguir aportando lo nuestro, para seguir trabajando duramente. y también quedó abierta para el día después. Nosotros tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a hacer para que ACE funcione mejor, para que ACE tenga una distribución más eficiente de los recursos humanos y materiales. Y en todo eso hemos querido trabajar ya desde la administración anterior, porque creemos que podemos aportar cosas. Y bueno, esperamos que ahora se haga efectivo, ¿no? Daniel, ¿cuánto tiempo pueden mantenerse las condiciones actuales en los términos de la atención de la salud para aquellos pacientes que no tienen COVID-19? Es decir, aquellos que tuvieron que postergar sus operaciones, aquellos que tuvieron que postergar tratamientos, que están teniendo menor seguimiento, que están teniendo menor atención, que en algunos casos se entiende que tienen menor urgencia y emergencia, pero tampoco se puede hacer permanente en el tiempo esa situación. Es muy interesante su pregunta realmente, porque tiene varias aristas. Por un lado, primero que nada, aclarar que todos los especialistas anestesio-quirúrgicos mantenemos nuestra atención en policlínica. A veces no de forma presencial, sino a través de vías telefónicas. O sea, todos los pacientes que se agendan, nosotros estamos en contacto para hacer un seguimiento. Y aquellos pacientes en que entendemos que debemos verlos, que debemos asistirlos, los convocamos a la policlínica para verlos de forma presencial. Eso cumple dos objetivos. Sacar al paciente del lugar de riesgo, o sea, del sanatorio, del hospital, que es donde hay más posibilidad de contaminarse, pero también mantenerlo en seguimiento y darle la sensación de seguridad de que no lo hemos dejado sin atención. Ahora, ¿cuánto tiempo? Es una muy buena pregunta. Porque, en realidad, si nosotros fuéramos estrictamente fundamentalistas con este tema, durante estas tres semanas se podría haber seguido operando coordinaciones quirúrgicas de pacientes no oncológicos, porque no se ha visto desbordado el sistema. Pero hay dos factores. Por un lado, el miedo de la población, el miedo a concurrir a los centros de salud, el miedo a salir a la calle, y es un miedo totalmente justificado, porque existe el riesgo de que se contraiga la enfermedad, y en un sanatorio donde más se puede contraer. Y segundo, como yo le explicaba al principio, todos esos recursos que no se han usado en cirugía, han podido ser redireccionados en otro sentido para otros consumos, otros gastos que hubo que atender. O sea que, en realidad, el fondo COVID-19, los anestesios quirúrgicos, lo venimos alimentando desde el primer día. Bien, Daniel Montaño, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, las órdenes. Igualmente. Gracias. Hasta luego.